2.000 descrash 2.000 ¿Cómo se llama? Es el que hemos matado, ¿no? Mochila grande, no se llama de ninguna manera Ah, claro, esa es mi bolt Pero 2.000 descrash yo no llevaba ahora A ver, yo quiero ver eso, varios Llevabas una mochila, bro Llevabas una mochila peta Yo llevo en 4 mierdas Va a tomar el yapo a ir en camino Anda, ha triunfado ¿Por qué lo ha visto el varios y no? ¿Cuánto lo has metido uno solo? Yo creo que ya, ¿no? Se ha cagado Correte aquí Lo reviento, ¿eh? No hay explosivas, ¿no? Bro, estoy por petal en la pared ¿Eh? No es mala idea Pero no son honey Vale, gancho Vale, ahora voy ya, voy a tener que hacer más pepo No sabrá que dan a de vida, ¿eh? Voy a por pepo Yo creo que no puedo hacer tiempo Y yo creo que no puedo hacer tiempo Eh, ¿a quién matan? A mí Oye Está entre las piedras, donde antes, donde está Ha matado el de antes, justo Cuidado Amper, que está amiguito ahí, eh ¡Mucha! Te queda, te queda Amper Ahí detrás Otro ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí En tu derecha, ahora Hombre, está por ahí En la piedra de la roca En 120 Están rodeando varios, míralo En 130 ¿Lo ves? Sí, lo veo En la piedra ahora Pues yo también voy a rodear Hostia Lo que nos ha puseado, ¿no? Están en muro Los pillo por detrás yo Fue mucho, eh Muerto Otra aquí, en la piedra En la piedra Jordea, jordea Me va a matar a mí No lo veo, tío No, este no lo veo yo Te da una ¿Vale? Uh, como me ha puesto Muerto Muerto Buena Nice Va a ir para allá y me lo veo El raideo Están atentos Están las paredes a un tiro, eh Está wonder Como ha puseado el tío Al muro Y no nos hemos catado, ¿eh? Otro muerto Este lleva otra mochila Y este con Divi Giana ¿Eh? Algo ha roto ahí Efe Oh, Efe Pues nada Vamos para casa Hay que venir con otros Que se quede uno Holderando el raid Al salir derecha Don Tommy No No Adiós Triple head chomapea Abro con la en el P5 Tomado Lo veo, lo veo, lo veo ¿Por la carretera o por dónde? Por aquí Son dos ¿Van por la carretera? Uno muerto Dos no son, ¿eh? No puede ser No sé ¿Tú te vas a un P? Dos no son, bro Yo he matado a uno Vámonos El otro que mataste es el que lleva a los Pepos Porque este no lleva a Pepos, ¿eh? Yo creo que vi dos, ¿eh? Ya está aquí Maté uno y el otro se fue full derecha al fondo Me mató a nosotros Muerto aquí Vamos a matar aquí Vaya doble mucha más pega Está aquí, está aquí, está aquí Están aquí los dos Comisión nocturna Pero... Ya la han guardado dos Me lootea Tengo que hacer ocho Pepos, tío Esos dos Pepos me han matado, la verdad, ¿eh? Porque ya los tendría los ocho ¿No hay ball? ¿No hay ball? Sí, sí, he llevado una ¡Dentro, dentro! Vale Vale, dale, agente ¿Estás looteando? ¿Eres tú, no va en P? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Estoy subiendo al techo, ¿vale? ¡Cúbreme, Tony! Me veo un tirón justo cuando disparo, tío Ahí tenéislo en las piedras Vale, lo veo, el del marco No le puedo dar, bro Hay un cristal Ese tiene DB, el que ruseaba Muerto con DB ¿Lo looteáis? ¿Dentro? A la derecha, a la derecha Ahí lo tienes En la caravana, gente, ¿eh? Y en las piedras, dos, tío, al fondo En las piedras Ah, le pego a una porcha, bro Y no se muere No me quedan balas de... No me quedan balas de semi Ah, 51 arma, estoy por detrás ¿Uno muerto dentro? Qué muchazo lo has pegado, niño He escuchado por aquí también Entonces, aquí había un puerto Hay otro más dentro No le puedo dar, ¿eh? Eh, la garavana se mueve Se va por detrás del marco Un full chapa, se ha quedado ahí Os va un full chapa Mostra el full chapa ¿Dónde? Por la izquierda Muerto el full chapa Ahí lo tenéis Hay un jazzy al fondo Te va a disparar, ¿eh? Le voy a intentar matar Le he dado el jazzy del fondo Lutea, lutea el full chapa No veo, bro Ahí, detrás, detrás, chaval, lutea Lo ha matado Hay un jazzy al fondo, Claude 290 Ahí está Pite bien otro más Madre m... Sí El de arriba, tienes 3 arriba, Claude No piques No, hay otro Madre m... Esto lo sé bien Locura Mucha el de abajo Muerto el de abajo Con casco de disturbio Hay dos ahí, eh Muerto también ese En la roca tienes dos Hay uno, hay uno más, falta Queda uno, Tore En la roca, en la roca Lo sé, lo sé Y los del marco, ¿eh? Hay dos, hay dos en la roca En la roca tienes dos muertos abajo Hay dos, dos arriba ¿Muerto uno? Sí Salen, salen del marco Están en la casa Están en la casa de los povos estos Que hemos raideado Se van, se van Hit, se van 3 Hit otra vez Muerto uno En la casa de los que hemos raideado, eh Cargo, se están yendo dos Se están yendo dos, uno muerto en las piedras Lo tenéis full lobo Venga, hombre, me han pillado ahí un montón, loco Que es por todos lados, hostia Qué locura Nah, la ha luteado La ha luteado bastante, eh Es una locura, eh Nah, imposible, tío Están enfrente del marco, bro Esto es una locura, eh Pero me mata Nada más que llevan a estas, loco Ve, ve, ve Lute la mochila y las piedras Me mata, ve Trae la piedra escondido otro, cabrón Joder, es que no he cargado No me quedan balas, bro Es que no puedo más Son muchísimas Esto es una locura Mira Va a lutear, va a lutear Va a lutear Va a lutear Va a lutear Esto es una locura Lo malo que pasa es que todos esos grupos van a ganar Toma, Clau Lo he campado en este medalaje, eh ¿Todo lo había hecho en la juanilla? ¿Habéis dicho? Sí Sí, debajo de la... de la warven 160, dejado yo 180 Toma, Clau esta mochila Para llenarte rápido e irnos Un tío equipado Dos tíos, que nos vean Sí Esto huele, están mirando para acá, hermano Vete, vete, Clau Vete para casa, vete para casa Creo que ahora era mal, eh Para ir a raidar Mira, mira, mira Vamos a matar Detrás del muro, esperando En el muro de madera, bro Sí Métete varios Qué listo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Qué listos son Voy a meter en la vending ¿Vale los pepos? No es igual, tío No es por culo Es que... Es que no puedo jugar sin el chip, bro Ahora estoy acostumbrado Le doy todo el rato y... Le ha dado tres En el mar que le di tres Yo he matado aquí a uno Que estaba con dobles Esperándonos, bro En la puerta ¿Dónde va, bro? Luchándome aquí acampado Pues ahora sí Me ha matado el otro Con una doble por detrás En fin, tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me ha matado Vale Vale ¿Viene alguien? Eh Me he pegado a vos chiquit Muerto Uno en una piedra grande Y otro en la casa de metal Un dos por uno blanco De metal Un dos por dos Rodeo full por detrás Los veo Me apunta el laser Estoy muerto Lleva dos, tres, cuatro, cinco Me estaban apuntando, eh Cinco Cinco le he dado a ese, eh Guau, tío Me están looteando Me están looteando Me están looteando aquí ¿Dónde estoy yo? Derecha Se va un tieso con mi Tommy ¿Te lo sigues? Yo voy pa' ti Si Pues te estoy haciendo lo que haces Está viniendo pa' mí, ¿no? El tieso Si, si, si Está aquí, está aquí conmigo Lo veo, lo veo ¿Dónde vamos, Varys? Matarlo Notar de la casa lo tienes Pero por aquí no te van a acercarte, eh En la siguiente casa Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, chicos Vamos hiperpegao Izquierda Izquierda Se va pa' atrás Se va Pa' atrás Piedra Piedra Uno full dead Están dentro todos Encercao Uno por detrás El uno por detrás El uno por detrás Piedra 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 Ayudad, no Muertos Muertos Naka Le he dado Le he dado Le he dado más Vale, pues queda uno dentro Cubrí, eh Cubrí Sí Sí Muertos Muertos Listo Creo que lo llevan por encima No lleva 90 explosivas lleva Lanza pepo No lleva mucho, ¿no? No Ahora meterlo en una caja No llevan nada, bro Ropa Pillar la ropa Compo No puede ser que no lleven nada No hay loot No hay loot No, yo he matado a una El que yo he matado lleva molinos 20 lonas, bro Pillar ropa y vámonos Pillar ropa y vámonos Pillar ropa y vámonos, bro Eh... ¿No queréis pillar la tierra? Sí Pues pillad un mazo, si hay por ahí Quizás anda algún viaje allá Este tiene 20 tuberías, loco Este cuerpo y 20 hilos ¡Gente fuera! Soy yo, soy yo, soy yo Estoy muriendo ahí fuera Ahora lo hemos visto en una caja, ¿vale? Que no lo he visto Tengo martillo Ahí pilla eso de... Sí, ¿no queda nada? No, vámonos Vámonos Eh, aquí hay cosas ¿Dónde está? Un cuerpo con Tommy, ¿lo has pillado tú? Sí Vale, vámonos Vámonos, el bol de carbón ¿Qué arma llevaba el que mataste Klox? Un semi Es que yo maté llevaba Aka Llevo Aka Y el Jaime Casera, ¿no? Sí Sí ¡Qué buena, tío! ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo he grabado ¡Jejeje! Ponlo abajo Más lo que yo llevo encima Este es el luz, ¿no? De la derecha Está bien ¿Todo eso, no? Vale, está guay Muy buena, tío Es de día, ¿no? Sí, se hace día Está en la piedra que hay antes de su casa Vale ¿Qué piedra? Te doy info, te doy info ¡Arriba la montaña! Sí, ese es uno, pero ese es otro diferente ¿Cuál es eso? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Hay uno o dos? ¿Dónde estoy yo? La piedra está ¿Equipado? Sí, sí ¿Y el helica que hay en todo su puerto o qué? Sí, a la izquierda ¿Se ha apagado ya? No, está en su entera hay uno Detrás de la piedra en la externa hay uno Se dispara entre ellos Un naque en el helico ¿El de arriba murió, Glow? No, está arriba, está vivo Ya subíme yo ahí arriba, Glow pa' controlar ¡Adiós! A tres mochas va pegado con una Tommy, bro Muerto Vale Sí Quédatelo, quédatelo Dios, Dios Dios, se pusha, eh, pusha Vale Uno detrás de la externa ha muerto Otro ha muerto Está en la casa Se ha roto la pieza Se ha roto la en pie, eh No, este No vengáis, eh No vengáis Yo luteo Aquí hay uno Vale, luteo caja, eh Cubridme PxC4 Escopeta PxC4 Falta una Vale, le ha luteado a este Tres de alta Y dos de SMLH Vámonos Son dos ¿Qué es eso? Son dos, eh En la casa otro Me da otra Seis pepos, 4C4 Perfecto Cuidado con los Groover aquí ahora, eh Que entre uno primero La escopeta nueva también llevo, eh No grabar como es Tira Lely Pero bueno, hemos grabado el PVP Chichi Chicha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron chichar